Bueno, ahora vamos a mostrar como armar una carpa con viento extremo. Aquí podemos ver como se puede desempagar la carpa en condiciones de extremo viento. Especialmente la tendencia que ocurre en tener amarrada la carpa a la mochila. Para que el producto sea la mochila, no haga que la carpa se pueda volar en este caso. Eso es lo esencial. Una vez que tengamos la carpa amarrada al extremo de la mochila, podemos empezar a desenvolverla. La parte esencial, ya que acá tenemos que empezar a poder establecer bien cuál va a ser la orientación de nuestra carpa. Ya que en función del viento hay que establecer la entrada de la carpa. Lo primero que tenemos que hacer es poner una estaca en los extremos, en el primer extremo de la carpa, para poder ya establecerla, estabilizarla dentro del suelo que tenemos. Lo ideal es que las estacas queden perpendiculares a la zona del terreno. Ya. Una vez que tenemos ya los extremos listos de la carpa, empezamos ya a firmar ya los otros extremos de las partes laterales de la carpa. Para poder ya empezar ya a entrar ya las varillas que nos van a dar la firmeza de la carpa. Esta parte es esencial, la son todos los vientos. Los vientos siempre tienen que ir en un grado de que permita que la carpa quede estabilizada. Principalmente que se cubre un grado de 45 en los extremos. Una vez que ya tenemos los vientos y le destacan las principales estructuras, ya sea en el primer tercio, le damos el inicio a las varillas. Las varillas son parte fundamental de nuestra carpa y es que le darán estabilidad y soporte que la carpa necesita. Si se fijan, en todo momento la carpa sigue amarrada a la mochila. Ya que en cualquier momento, ya que no. En cualquier sentido en el extremo de viento nos pueden salvar de una eventualidad. Seguimos en este momento para poder ya poner la varilla. En esta parte tenemos que hacer esto rápidamente. Ya que si no ajustamos bien la varilla nos puede en cualquier momento rajar la carpa. Y si quería sería terrible en función de estas pretensiones de poder pasar una noche fuera de cualquier elemento. Como por la nieve, el viento, la lluvia, en fin. Una vez que ya tenemos nuestras dos varillas puestas que atraviesan la carpa en forma lateral. Nos disponemos ya a estirar completamente la carpa y poner las estacas en los extremos finales en la parte posterior. Una vez que tenemos las estacas puestas ya, empezamos a ajustar con los vientos. Entonces la carpa siempre tiene que estar completamente estirada. Y ahora empezamos a ajustar los vientos. Para que las varillas puedan estar tensadas y darnos la firmeza y la altura necesaria de esta carpa. Recuerden que la posición de la carpa tiene que ir en función del viento. Ya que a menor amplitud de recibimiento del viento, la carpa puede cortar mejor la fuerza del viento. Y así no puede, así que no tenga que tener una resistencia mayor. Que el pie es funcionar de forma correcta. Una vez que ya tenemos toda la estructura lista. Empezamos a ajustar los vientos de forma más establecida. Pero una vez que tenemos listos los vientos, podemos tener una carpa totalmente establecida sin ningún tipo de problema. Bueno, siempre lo esencial de una armada carpa son las estacas y los vientos. Ya. De que eso, si está correctamente puesto, las varillas van a funcionar de forma correcta. Y lo esencial. La carpa tiene que ir, la entrada tiene que ir en función del viento. Así que, esta es una forma de poder armar la carpa en condiciones extremas de viento. Que nos permita actuar de forma rápida y certera. Si es que nos encontramos solo. Ya que, no siempre se puede viajar con un compañero o compañero. Por lo cual, esta es la forma más eficaz de poder armar una carpa autónomamente. Ya. Aquí vamos a ver que esta estaca está cediendo por el viento. Por lo cual, lo ideal es ponerla de una forma totalmente ideal a la fuerza que ejerce el viento sobre la varilla. Ya que tensa la estaca en sí. Y eso es una forma esencial. Por lo cual, la estaca tiene que ir en forma diagonal. Cosa de que, no sea, que no tenga facilidad para poder ser extendida por el viento. Hay que recordar que la estaca nos da la estabilidad en esta carta. La firmeza. Y la varilla nos da la estructura. Nos da la forma en la carta. Esta parte sencilla de la garpa son todas sus partes. Ninguna parte queda fuera de esta situación. Aquí ya podemos fortalecer todo tipo de estructura cuando se estaca en nuestros vientos. Los vientos son las especies de cordines que van desde la estructura de la garpa a la estaca. Eso se les llama viento. Ya, son esenciales dentro de la estructura de una garpa en situaciones extremas. Hay que tener consideración de que si el viento es extremadamente fuerte, como podemos ver en este video, lo ideal sería reforzar los vientos con doble estaca. ¿Verdad? Es lo esencial. Así que, esta sería la breve reseña de cómo poder armar una garpa en situaciones extremas de viento. Lo principal siempre es amarrarla en la mochila, mantenerla lo más estable posible. y estabilizarla con la estaca primeramente, posteriormente ajustar los vientos y ingresar las varillas. Ese sería el procedimiento. Amarrarla con mochila, estabilizar con estacas, ajustar los vientos y ingresar las varillas. Ese es el procedimiento en etapa del armado de una garpa. Y recuerda, siempre tienes que armarla en función del viento. Si no corres el riesgo de que el viento vuele tu carpa. Y este es el modo de poder quitar tu carpa luego de que tengas que seguir tu ruta. Lo mismo, varillas, vientos, estacas. Y siempre amarrada tu mochila. Es algo esencial. Bueno, esta ha sido la indicación de cómo poder armar una garpa en condición de viento. En forma totalmente ilustrativa. Y espero que haya sido de ayuda. Me ayuda. Me geló, memería un espacio de roja. Y nos dám 운동 con la rueda